Ok, esta vez estoy grabando de una forma diferente Porque esa misión es un poco más movida Quienes un poco más de libertad Ahí estás Luigi, bueno no fue nada fácil pero lo logré Logré redirigir el transpincelador La minicámara de la destrucción ferrovaria El fantasonólogo sigue detectando esa enorme señal paranormal Pero tiene que ser el rey, la señal no se mueve Así que debe tratarse de algo ahí adentro, algo maligno Por eso es el momento perfecto para atacar Si tendrás que tomar no sé qué cosa Y como vas a llegar a través de la minicámara que ya está ahí No te estará esperando Ya te estará esperando algo así Listo, es ahora... Nunca Y ve y rescata Mario y ya ve hasta ahí y tal El Pichirrey Ok Bueno, es la única oportunidad de oro Buena, suerte Luigi No lo caigues No lo caigues No lo caigues Y es una de las misiones más difíciles Ok Si Si Se va a mover un poquito del marquito que le pongo al video Para deslizarlo más Así que no se hagan las cosas niñas en los próximos videos Oh Hay Ahí Oh Ah Eh ahora, ahora, ahora aquí voy su bien su madre esta máquina debería haber dejado que se chocara con... ay viene su madre está en grande no, me agarro bien que pedo? me lo sueltes si no es tu madre si no es tu madre ok no, voy a tratar de tocar la cámara oh, si, 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 si NOOOOO lo asartante es meterlos todos en la pincha ahí está que chingado que chingado que chingado fallo no y es menos menos grande solito que chingado bueno, ahí están varios que chingados que chingados no que chingados 1,2,3,4 4, faltan 4, lo mas malo de estos que tarda un buen, he metido los ultimos dos. No. Esta máquina, faltan 3, no mas. Y la cámara se metió en el botón. No, 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 no te muevas. La máquina, sácalo, que yo ya compro 60 bebidas, me voy a morrer. No, 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 no. Que no, no, no quiero que me pase algo como lo de un jefe. Nooo, tantito Su madre Dios Que, ala Y aquí no hay huesito Esta máquina Esto es injusto Eyyy Niii Tengo 20 de vida Opa 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 En fin Tómate un descanso muchacho Espero que sea breve, tu hermano te necesita Ok, tenemos E4 La emboscada Vamos con Caos Foranormal En el siguiente episodio, nos vemos Chau, si sale un nuevo video este gameplay Bye, bye